¿Cómo le hiciste tú? Yeah, 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 esto es fantástico Sampler Lion Records Triste despedida Volumen 2 Dice Tú siempre decías que nunca te irías Si no te iría bien No lucha por lo que quieres Solo tiene un nombre y se llama perder Si te hice daño no fue sin quererte Si no sin querer Dime solo qué prefieres Si tienes la opción de tener o temer Sabes que pienso aunque te quieres poco Porque le sigues dando tu cor a la persona que lo ha roto Encima me tomas por loco cuando te digo que sé que no eres feliz Y sabes que no me equivoco Yo por ti y tú por otro Tú con él, yo con tus fotos Tú comiéndole la boca Yo tomando aquí Pensando en tu rostro Sé bien que no te gustó Lo noto Y aún así me paso el día pensando en ti Dándole al coco Tratando de llamar tu atención A cada momento Te hablo indiferente Sin mostrarte lo que siento Y entiendo que no siempre el amor es correspondido Le pagué a cupido Y el cabrón no supo estar atento Te miraba fijamente Cual demente mira el viento Sin razón ni explicación Tembló mi pecho y mis sentimientos Entonces supe que algo malo estaba sucediendo Siempre decías que nunca te iría Si no quería bien No luchar por lo que quieres Solo tiene un nombre Si no me perderes Si te hice daño No fui sin quererte Si no sin querer Dime eso lo que prefieres Si tienes la opción de tener o temer Quise olvidarte Juro lo intenté Mientras paso el tiempo Dije lo logré Pero bebiendo justo me acordé De aquellas promesas Que sin pensar yo tiré Pensé que sería alguien muy fuerte Y que merezco alguien mejor Pero di cuenta que quiero tenerte Porque contigo entendí Que es el amor Porque te amo y te pido perdón Lamento dañarte en aquella ocasión Solo pido que pienses Y escuches esta canción Porque yo no la canto La hace el corazón Hey De ella la hace el corazón A veces solamente sigo recordándote Miro a cada instante Viéndote al espejo fijamente No me logro quitar Este maldito sentimiento Que es casi a llorar Y es el fantasma ese Junto a fantástico Lion Records Triste despedida Volumen 2 El fantasma ¿Qué pasa? Gracias.